Colombia estará a la altura de países como Francia, también estará a la altura de países como Alemania e Inglaterra que promueven la lectura y la escritura. Esta vez Caracol Televisión será el patrocinador del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y Diana Pérez nos entrega los detalles. Ella está en la capital de Antioquia. ¿Cómo va a ser todo esto? Detalles de la premiación. Hola Mabel, muy buenas tardes. Pues inicialmente lo que deben hacer las editoriales es postular esas obras literarias colombianas. Posteriormente el ganador se llevará 40 millones de pesos y los otros dos puestos se llevarán cada uno 5 millones de pesos. Pues en esto consiste este premio. Por primera vez en Colombia se lanza el premio más importante que exalta la literatura del país. Con el patrocinio de Caracol Televisión, Héctor Abad Faciolince y el rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, lanzaron el premio Biblioteca Narrativa Colombiana. Lo que queremos es promover la lectura y promover la buena escritura. Por eso encontramos dos grandes patrocinadores interesados en la cultura, que son Caracol Televisión y Productos Familia. Y con el apoyo de la Universidad de AFIT vamos a tener un jurado internacional independiente de primera categoría que va a leer las obras de narrativa que publiquen los colombianos. Los premios literarios más importantes del mundo son para obras publicadas en Booker, el Goncourt, el Pulitzer y el Estriga. Y el premio Biblioteca Narrativa Colombiana que quiere unirse a esta tradición. Los grandes países lectores del mundo, este es el premio más importante. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. El premio al que aspira todo narrador es al mejor libro publicado en el año. De manera que esto va a tomar una dinámica que no sospechamos ahora. El rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, y el escritor Héctor Abad Faciolince destacaron el reconocimiento. Pueden participar libros publicados de novela, cuento, periodismo literario, biografía, testimonio. Es en el sentido más amplio para libros ya editados en papel o en formato electrónico. Nosotros queremos reconocer con un premio de 40 millones y una escultura de Hugo Zapata, el mejor libro de narrativa que se haya publicado en Colombia este año. Durante tres años será el apoyo que hará Caracol Televisión para la entrega de estos premios, que se convertirán en el referente más importante para los escritores. En enero del 2015 será la premiación, la primera será en el AI Verde en Medellín y la segunda en el AI Festival Cartagena. Pasando a otras noticias de Antioquia, también muy buenas, y es que hoy concluye exitosamente el Foro Mundial Urbano, pues a la ciudad le entró más de 25 mil millones de pesos en hotelería, en turismo. Es por eso que los países están bastante contentos por ser los anfitriones de este gran evento. A esta hora está el vicepresidente de la República haciendo la clausura. En horas de la tarde estarán los delgados de más de 170 países, dando esas conclusiones en cuanto a sostenibilidad y desarrollo en sus ciudades. Y a eso más o menos de las ocho y media de la noche, Totó la Mopocina hará la clausura en el puente de Guayaquil. Así que las personas que van a salir de sus trabajos, tomen las vías alternas a la avenida regional, porque el trancón va a ser bastante grande. Y asimismo el Metro de Medellín estará abierto hasta las 12 de la noche. Es la información que tenemos desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol.